Lo que trae el Odin es justamente un sistema, un hecho coherente y eso también fue como un modelo que nos llegó en ese momento, un modelo articulado y cuando un modelo llega con ese nivel de articulación, con ese nivel de cierre, con ese nivel de estructuración pues lógicamente impacta y la fiebre del Odin en Cuba fue fuerte fue muy fuerte porque hubo una serie de personas que de verdad se dedicaron cuerpo, alma y vida a estudiarlo y a investigarlo y de hecho se convirtieron en los discípulos, en la gente que ha seguido creando esa conexión, esa familia entre Cuba y el Odin porque cuando se habla del tercer teatro o se habla de esa elección de los que no entran dentro de las instituciones, están generando también un sentido de libertad un sentido de independencia, un sentido de revolución que para mí me parece muy importante porque ese sentido de la revolución empieza a pasar por el cuerpo, empieza a pasar por la mente empieza a pasar por la identidad personal y por supuesto el sentido de grupo, el sentido de laboratorio no es una cápsula cerrada, es todo lo contrario, es abrirte al mundo desde un conocimiento muy profundo de tu oficio, de tu profesión y de tu identidad cultural y yo creo que eso fue lo que el Odin ofreció, un sentido de coherencia un modelo coherente de entenderse con el teatro y de entenderse con la vida de tu profesión y de tu profesión y de tu profesión